Bueno, vamos a informar sobre el gran sorteo especial 248 que tendrá lugar el 15 de septiembre. La Lotería Nacional, de acuerdo al decreto del 9 de marzo del año 2020, en su artículo tercero establece que el objetivo y fin de Lotería Nacional será apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública y social, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante, uno, la organización y participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie organizados por la propia institución o por terceros. Es la primera vez que se van a rifar premios en especie. Tenemos un total de 22 premios, ocho de la Ciudad de México, cinco de Baja California, dos en Jalisco, dos en Guanajuato, uno en Querétaro, uno en Sinaloa, uno en Morelos y dos en Guerreros, de los cuales son ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un parco en el Estadio Azteca, derecho de uso. El parco en el Estadio Azteca lo consideramos premio especial, va a ser para un solo ganador y tiene una vigencia de uso hasta el año 2065 e incluye el mantenimiento del parco por 10 años. Está ubicado, como decíamos, en el Estadio Azteca, en Tlalpan, tiene una excelente ubicación dentro del estadio, tiene 20 lugares, baño, cocineta y cuatro lugares de estacionamiento. Es el parco A37. Se adquirió en 1984 por funcionarios, cabe decir, de pronósticos, siendo que no es una función de pronósticos comprar parcos para el uso de los funcionarios y en la misma línea del presidente de No a la Corrupción se decidió que este parco tenía que ser rifado. Como decíamos, tiene una vigencia de 44 años y el valor total del premio, tanto en especie como en efectivo, es de 20 millones de pesos. Después tenemos un departamento en Acapulco, en la zona dorada, con tres habitaciones, acceso a la playa, alberca, áreas verdes y vista panorámica. Tiene una superficie de 250 metros y el costo es de 11 millones 910 mil pesos. Está junto al mar, tiene entrada al mar de manera directa, alberca de condominio y está en playa dorada en una excelente ubicación. El premio mayor es una casa en el Pedregal de San Ángel, con cuatro habitaciones, vestidor, clóset, ocho baños, alberca, terrazas y jardín. Está en Jardines del Pedregal, tiene una superficie de tres mil metros cuadrados y una construcción de dos mil metros cuadrados. Su valor en premio de especie y efectivo, 77 millones 260 mil pesos. Tenemos un rancho en Xochitlpec, Morelos, de dos y media hectáreas, en Atlacholoya, Xochitlpec, Morelos, con una construcción en obra gris de cuatro mil ochocientos metros cuadrados y su valor es de 61 millones 430 mil pesos. Una casa en Siguatanejo, en el Fraccionamiento Club de Golf, a cinco minutos de la playa, tres habitaciones, tres baños, alberca y jardín. Son 750 metros, de construcción son 16 metros cuadrados y el valor es de dos millones 490 mil pesos. Una casa en León, Guanajuato, estilo colonial, cuatro habitaciones, alberca, amplio, jardín, en la ubicación Balcones de Campestre, con una superficie de mil metros cuadrados, construcción 600 metros y un valor de 14 millones 120 mil pesos. Una casa en Tlajomulco, Jalisco, en Fraccionamiento de Lujo, Seguridad, Áreas Berres y Zona Comercial, con una superficie de 266 metros, construcción de 533 metros y un valor de seis millones 360 mil pesos. Una casa en Culiacán, de dos habitaciones, sala comedor, cochera, jardín frontal, a siete minutos del parque de Culiacán, con una superficie de 395 metros cuadrados, construcción de 261 y un valor de tres millones 640 mil pesos. Una casa en Querétaro, en zona comercial, con seguridad de 24 horas, amplia sala, comedor, jardín frontal, construcción de 240 metros, superficie de 240 metros, valor dos millones 480 mil pesos. Una casa en Tlaquepaque, Jalisco, Pueblo Mágico, con tres habitaciones, tres baños, jacuzzi y calle con seguridad, superficie de 90 metros cuadrados, construcción 138 en dos niveles, dos millones 680 mil pesos. En Silago, Guanajuato, una casa, cuatro habitaciones, zona amplia de comedor, dos pisos, balcón y terraza, superficie de 2 mil 210 metros, construcción 534 metros, valor cinco millones 130 mil pesos. Un departamento en la Ciudad de México, en Jardines de la Montaña, de tres habitaciones, tres baños, cocina integral, tres lugares de estacionamiento, con una superficie de 250 metros, un valor total del premio de 14 millones 380 mil pesos. Un departamento en la Colonia Narvarte, igual de 100 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, etcétera, con un premio de cuatro millones 670 mil pesos. Departamento en Copilco, en excelente ubicación, 75 metros cuadrados, con un valor de 620 mil pesos. En el sur de la Ciudad de México tenemos tres departamentos en el mismo edificio, ubicado en Insurgentes, uno de tres millones 590 mil pesos, otro también de tres millones 590 mil pesos y otro de tres millones 230 mil pesos. Y en Ensenada tenemos cinco terrenos junto al mar, en un condominio privado del mar, en el desarrollo turístico Puerto Salina, con acceso a la marina y con vista al mar. Estos terrenos tienen un precio de tres millones 830 mil pesos el primero, con 500 metros cuadrados, dos millones 350 mil pesos, 362 metros cuadrados, dos millones 230 mil pesos, 342 metros cuadrados, dos millones 150 mil pesos, 300 metros cuadrados, un millón 860 mil pesos, 335 metros cuadrados. Esos son los inmuebles que les estamos presentando. Dos son de Lotería Nacional, que son el Parco y el Departamento en Acapulco. Los demás son inmuebles propiedad del INDEP que nosotros vamos a sortear. Van a ser dos mil billetes, perdón, dos millones de billetes con un valor de emisión de 500 millones de pesos. El precio del cachito va a ser 250 pesos, es decir, con 250 pesos nos podemos sacar cualquiera de estos inmuebles. Los premios incluyen los impuestos y aquí agradezco al Colegio de Notarios que nos está apoyando también en la cuestión de los gastos de escrituración. También los incluye el premio. No son propiedades nuevas, como bien dice el presidente, son bienes confiscados. En el caso del Parco, pues un bien que no debería de estar ahí. Y bueno, pues llamamos a todos a comprar los cachitos. Estarán ya a partir del viernes en la zona metropolitana y el lunes próximo ya en toda la República Mexicana. Podrán encontrar toda la información a partir de hoy del sorteo en lotenal.gov.mx Y cabe señalar, por último, que es muy interesante, que el Parco se va a sortear y resortear hasta que salga el mismo día 15. Es decir, hay premios que a veces no salen porque no se compró el billete. En el caso del Parco se va a resortear hasta que salga el premiado y se va a entregar de inmediato al ganadoso. Así es que, presidente, eso es todo y muchas gracias. ¡Si cuantan a México! ¡México! ¡Igualdad en México! ¡Primis Mayor! ¡Primis Mayor! ¡Primis Mayor! ¡Primis Mayor! ¡Primis Mayor! Gracias.